Dame qué sensaciones tenés del partido. La verdad que fue un partido parejo para mí. Por momentos yo tenía la pelota, por momentos nosotros. Tuvimos los dos equipos, la situación es clara, pero ninguno concreto y empatamos el partido. Lo veo bien, vinimos invicto, también es importante la valla invicta de visitante. Así que nada, no veo confiado y recién empieza esto. Tal cual, recién empieza. ¿Y cómo te sentiste vos? Me sentí bien, este es mi segundo partido en reserva. El primero había contra Rosario que ganamos, debuté. Y los dos me sentí bien y por suerte tengo compañeros que me apoyan. Mi familia también, el cuerpo técnico que me da la confianza. Y yo también busco darle la confianza al técnico para que me elija cada partido. Y con toda mi familia que siempre me apoyaron y al club que siempre estuvo conmigo. Buenísimo, muchas gracias. A vos, a vos. Gracias.